¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal? Soy RRIVENGEKILLER y en este vídeo vamos a ver cómo funciona el Shiny Hunting en Leyendas Pokémon Arceus, el ratio de aparición de una especie en su versión Shiny y los métodos para verse incrementada esa posibilidad. Hay que comenzar diciendo que el ratio estándar de aparición de un Pokémon variocolor es de 1 entre 4096, tal y como viene sucediendo desde la sexta generación con Pokémon XY. Hasta esa fecha el ratio estándar era de 1 entre 8192. Otro detalle interesante es que ha desaparecido la diferenciación de animación Shiny que implementaron en Pokémon Espada y Pokémon Escudo, cuando había los Shinies cuadrados o de rombos y los Shinies con las estrellitas clásicas. En Leyendas Pokémon Arceus solamente existe una animación de Pokémon Shiny y va a ser precisamente la clásica de estrellas brillantes. Los Pokémon variocolor se pueden ver perfectamente en el Overworld, es decir, mientras están campando a sus anchas en las largas y extensas praderas que hay en el mapa. Sí, acabo de ser un poquito irónico con esto último pero lo vamos a obviar. Esto ya sucedió en Pokémon Let's Go y creo que supone un avance muy reseñable que se vuelva a implementar en este juego. Además, el sonido que emite el Shiny al aparecer en el mundo abierto es reconocible fácilmente aunque estés a cierta distancia o incluso sobrevolándolo con el Braviary. Y un detalle que no se nos puede escapar y que hay que tener mucha sangre fría por cierto, es que se puede guardar la partida delante del Pokémon Shiny por si lo derrotamos, huye, explota o sucede cualquier clase de desgracia inesperada. Así podremos intentarlo de nuevo porque seguirá estando en su sitio. Sabiendo todo esto, ¿cómo podemos hacer para que los Pokémon variocolor salgan más fácilmente? En Leyendas Pokémon Arceus regresa algo similar a las hordas Pokémon de la sexta generación. Aquí van a aparecer cuatro Pokémon de una determinada especie en una zona establecida y durante un cierto periodo de tiempo. Estas hordas van a ir cambiando continuamente y aparecen marcadas en el mapa cuando estamos en Villa Jubileo y hablamos con el NPC que nos permite salir de la ciudad. Es importante destacar que si guardamos antes de salir a la horda que queremos, cuando aparezca marcada en el mapa, y en esa horda va a haber un Pokémon Shiny o nos sale un Pokémon Shiny, en principio ese siempre estará ahí, ya que los Pokémon que aparecen en la horda según se crea día de hoy están predefinidos en ese momento y no cuando ya estamos en su ubicación. Es decir, vamos a Ciudad Jubileo, vemos que hay una horda marcada y queremos ir a por esa horda, lo que tenemos que hacer es decirle que todavía no queremos hacer nada, guardamos la partida, vamos a la horda, vemos que tiene un Pokémon Shiny y podemos repetir esa horda porque en principio debería estar ese Pokémon Shiny siempre ahí. En teoría se determina la aparición del Shiny en Villa Jubileo. Pero claro, estamos en una fase muy temprana del juego todavía y ciertos detalles pueden no ser del todo correctos con el paso del tiempo. Así que esto en principio está corroborado, pero por si acaso lo veis en el futuro y a lo mejor hay alguna clase de cambio, espero que esté puesto también en un comentario fijado, ¿vale? Y si vosotros sabéis algún detalle externo interesante, también podéis comentarlo. Las hordas funcionan de tal manera que siempre habrá 4 Pokémon de la especie señalada en el mapa constantemente mientras dure dicho encuentro. Recordad que las hordas tienen un periodo de tiempo establecido. Es decir, si capturas a uno, va a aparecer inmediatamente otro, por lo que siempre estarán 4 Pokémon a la vez. Pues bien, ¿por qué son importantes estas hordas? Porque hacen que el ratio de aparición de ese Pokémon Shiny se multiplique por mucho, llegando a ser de 1 entre 128,49 en el mejor de los casos. Lo cual supone un ratio exageradamente bajo, o lo que es lo mismo, una facilidad para que salga el Shiny espectacular. ¿Cómo se puede alcanzar dicho ratio? Sin tener en cuenta las hordas, vamos a ir pasito a pasito, suave, suavecito, el ratio irá disminuyendo en las siguientes circunstancias. El ratio base, como dijimos al principio, es de 1 entre 4096. Pero si en la Pokédex alcanzamos el nivel 10 de investigación de la especie en concreto, por ejemplo, si estamos con Kraiketung, alcanzamos el nivel 10 de investigación en la Pokédex de un Kraiketung, esto va a disminuir a 1 entre 2048,25. Lo cual es bastante alto, pero la verdad que ha bajado bastante. Si alcanzamos el nivel de investigación de la Pokédex al máximo, es decir, haciendo todas las misiones de dicha especie en concreto, el ratio va a ser de 1 entre 1024,38. Con lo cual, si os mola el hecho de sacar Pokémon Shinies, lo mejor es que os pongáis precisamente con esa especie en concreto a hacer toda la investigación en la Pokédex. Si a esto, además, le aplicamos el amuleto Iris, que es un objeto que ayuda a que los Shinies salgan más fácilmente y, por cierto, se consigue completando toda la Pokédex, el ratio con nivel 10 de investigación de esa especie en concreto será de 1 entre 819,6. Y, si el nivel de investigación es perfecto, la posibilidad baja a 1 entre 585,57. Y es aquí, sumando todos estos detalles que os acabo de explicar aplicados a las hordas, ya que las hordas por sí mismas tienen un ratio extremadamente bajo de 1 entre 158,2 como ratio base, sin tener absolutamente nada ni de Pokédex ni de amuleto Iris, pues, si lo sumamos todos, es decir, tenemos una horda teniendo el amuleto Iris y el nivel máximo de investigación en la Pokédex, es cuando tendremos 1 entre 128,49 de que aparezca el Shiny, con lo cual ya conocemos el ratio óptimo para poder sacar al Pokémon Shiny. Por tanto, para poder sacar Shinies más fácilmente debemos pelear con dichas hordas Pokémon. Y, oye, a ser posible, si tenemos el nivel 10 de investigación mínimo, eso facilitará las cosas a que el Pokémon variocolor tenga un ratio de 1 entre 152 para poder aparecer. Y, claro, también hay que recalcar que gracias a las hordas vamos a poder completar las tareas de dicha especie Pokémon muchísimo más fácil e infinitamente más rápido. Por último, decir que hay Pokémon con Shiny Lock en este juego, y no son pocos, es decir, Pokémon que en ningún caso pueden salir en su versión Shiny. Y son los siguientes, los Pokémon iniciales que nos dan como regalo, otros iniciales no, porque pueden aparecer en las distorsiones espaciotemporales y ahí sí, ahí pueden salir Shiny, pero los que tenemos para comenzar la aventura no pueden ser Shiny en ningún caso. Luego, Pokémon que hay en misiones y batallas forzadas de la aventura tampoco van a poder ser Shiny. Y esto es lo más importante, ningún Pokémon legendario de los que salen en el juego pueden ser Shiny. Es decir, Dialga, Alga, Palkia, Uxxi, Mesprit, Azelf, Hitran, Regigigas, Giratina, Cresselia, Fayon, Manaphy, Darkrai, Saiming, Arceus, Tornados, Landorus, Zundurus y Enamorus. Ninguno de estos Pokémon puede salir en su versión Shiny de ninguna manera. Con lo cual, si en algún momento veis alguno de estos Shinies, ya sabéis que un poquito hackeados sí que van a estar. Y estos serían los datos que conocemos a día de hoy para poder sacar Shinies más fácilmente en Pokémon Leyendas Arceus. Espero que os hubiera gustado, podéis dejar un like afro si es así. Y ya sabéis que tenéis abajo en la descripción todas y cada una de mis redes sociales por si me queréis seguir. Desde mi canal de Twitch, pasando por mi servidor de la Discordia, mi propio Twitter e Instagram. Así no os perdéis ningún vídeo diario ni tampoco ningún directivity. Gracias como siempre por estar acompañándome hasta el final. Os mando un saludito y un abrazo enorme a todos vosotros, cabronafros. Y cuando nos vemos, cuando nos vemos, después, en el próximo vídeo, siempre y cuando así lo deseéis. Hasta otra, coño.